Bueno, le conozco obviamente como figura política importante, no he tenido este trato con él, nada más que una circunstancia que coincidimos en el Parlamento. Supongo que su situación no debe ser fácil en este momento porque, nuevamente, lo ha definido usted bien, seguramente es a lograr un equilibrio entre una buena administración departamental y una buena exposición nacional con miras a su proyección hacia el Senado. A veces nos impiden asumir dos tareas con la misma responsabilidad. Una de ellas va a quedar más renga que la otra. Entonces, yo le deseo lo mejor, pero no quisiera hacer algún juicio de valor. Y nosotros no es que estemos fracturando solo al Partido Nacional en Florida. Les voy a dar una información. Ayer se incorporó en Montevideo quien fuera la primera suplenta del doctor Álvaro Garcés por el Partido Nacional, a la Intendencia de Montevideo. Voy a interrumpirlo. Yo se lo decía porque en sí es uno de los preocupados. Fue uno de los primeros en llamar a Magela García. En no cuestionarla, pero sí en hacerle algunas preguntas a propósito de su pase al Partido de la gente. Yo creo que la pregunta que debe hacerse el Intendente, como los demás líderes del Partido Nacional, es por qué se va a la gente. Como la misma pregunta es que se deberían hacer los líderes del Partido Colorado. ¿No es medio tarde para hacer esa pregunta en algunos dirigentes? Y seguramente sea tarde, digo, porque también mire que del Frente Amplio, en Salto concretamente, se han incorporado tres ediles titulares y ayer me confirmaron dos más. O sea que cinco de los 16 que tiene el Frente Amplio han venido al Partido de la gente y particularmente a nuestra agrupación, la gente de Novica. Junta Departamental de Canelones se ha dado ese caso también. Se han incorporado dos ediles del Partido Nacional y luego uno del Partido Colorado, que es el actual vicepresidente, y ahí han formado una bancada independiente. Es algo normal, como lo hemos formado Peña y yo en la Cámara de Diputados. Con cierta resistencia, no nos reconocen formalmente, pero de hecho no tienen más remedio que reconocernos. Fuimos reconocidos por la Corte Electoral. Este es un partido formalmente constituido, es una realidad tangible en el escenario político. Lo que tenemos nosotros es, estamos procurando una coherencia en el accionar en todos los departamentos, porque le decía yo hace un rato que tenemos afortunadamente grupos técnicos importantes que están elaborando todas las temáticas, también está la temática municipal, vaya si será importante, no para Montevideo, sino para todo el país. Y obviamente que los ediles, tanto de Florida como de Salto, los de Montevideo y los demás departamentos, son integrantes, son miembros natos de esos equipos de estudios departamentales, porque ahí todos tienen que aportar y también recibir sugerencias e ideas para el mejor desempeño de su función. Y se deben estar conversando temas seguramente con quienes ya están en Florida, en Canelones, en Rivera, que van y vienen desde el partido y vuelven hacia los departamentos. Bueno, recién se están ellos, como quien dice, conociendo, porque esto todo es lo de Florida, hace un par de semanas, el de Canelones unas semanas atrás, esta señora que yo le digo a suplente Garce fue ayer, los ediles de Salto la semana pasada, y entonces recién ahora estamos logrando en procura de esa conjunción de actividades. Y además yo creo que los ámbitos de los congresos nacionales de ediles también va a ser importante para que ellos allí en presencia de las demás bancadas y los demás lemas, marquen su diferencia, la diferencia de nuestro partido con el de las otras colectividades.